La contienda presidencial en los Estados Unidos ha sido una de las más agresivas y negativas de las que se tengan recuerdo. Y una reciente encuesta así lo confirma. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump cuentan con altos niveles de desconfianza entre posibles votantes. Peggy Carranza tiene la información más reciente de esta agria disputa rumbo a la Casa Blanca. Así fue la salida de la demócrata Hillary Clinton de las oficinas del FBI en White Plains, Nueva York, tras recibir su primer informe de inteligencia como aspirante presidencial. Donald Trump también recibió el reporte hace unos días que les da un panorama de las amenazas sobre seguridad en el país. Una persona como Trump que no piensa antes de hablar es súper peligroso. Y Hillary también tiene sus problemas porque también no pudo manejar su propio correo electrónico. Entre los dos, los organismos de inteligencia van a tener una tarea increíblemente difícil. Otra polémica sobre la labor de Clinton como secretaria de Estado se desató anoche, cuando se conoció que ese departamento revelará después de las elecciones presidenciales su calendario y con quién se reunió cuando era diplomática. De acuerdo con la agencia prensa asociada, sólo la mitad de esa información ha sido revelada y reportó que la mayoría de los ciudadanos que se reunieron o hablaron con ella cuando ejercía su cargo han hecho donaciones a la fundación Clinton. No quieren saber de quiénes fueron los que le dieron dinero a la fundación de Clinton y si ese dinero que le dieron a la fundación fue parte del arreglo para sentarse con la secretaria Clinton. Esas son cosas que el pueblo americano tiene que saber. Ambos candidatos están en problemas. Según una reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac, 53% de los posibles votantes tiene una opinión desfavorable de Clinton y 61% tiene una opinión desfavorable de Trump. Los niveles de confianza en la señora Clinton son extraordinariamente bajos. Eso sólo es superado por el nivel de desconfianza que tiene el señor Trump. Que los candidatos a la presidencia reciban reportes de inteligencia es una tradición que tendría más de 60 años. Clinton y Trump podrían recibir hasta tres informes clasificados antes del día de las elecciones. En White Plains, Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.